De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. Vinculado a un titán, al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras, quitándoles sus recursos a la fuerza, contaminando y destruyendo sus planetas, matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora sirve como fusilero para la milicia y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura.